Vamos por financiación adecuada y autonomía para nuestra UPN. Mi nombre es Tatiana Espitia y soy estudiante de la licenciatura en español e inglés. Mi nombre es Katherine Guzmán, soy estudiante de la licenciatura en educación infantil. Y somos aspirantes a la representación estudiantil ante el consejo académico de nuestra universidad. Por la lista número uno con el grupo de trabajo Vamos UPN. Como representantes realizaremos dos cosas fundamentales. La primera, exigir financiación estatal adecuada para nuestra universidad. Y la segunda, hacer valer la autonomía universitaria para evitar que se sigan adelantando reformas tan lesivas, antidemocráticas e inconsultas como sucedió con la resolución 2041. También nos opondremos a que la universidad siga con su política de austeridad, de ahorro, que viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos, que obliga a la universidad a funcionar con los recursos mínimos, en vez de darle el recurso que necesita y el adecuado para unas condiciones óptimas de desarrollo e investigación. Nos opondremos a que la universidad funcione solo como una empresa que genera ganancias, mientras el gobierno no destina el presupuesto suficiente. Ya nos autogestionamos 46 de cada 100 pesos. Con esto, solo le haremos camino a la privatización y al alza de costos en matrículas, cursos de extensión, posgrados, etc. Como la representación tiene la información de primera mano, la vamos a hacer pública con la comunidad universitaria. Trabajaremos y abogaremos por sus derechos y la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Por eso exigiremos que se descongele la planta docente, la construcción de Balmaría y la búsqueda inalcanzable de que la universidad llegue a cada rincones de la nación. Haremos ingentes esfuerzos para que si se hace una reforma al estatuto, sea con la participación democrática de cada uno de los miembros de la universidad. Además, acompañaremos a profesores y trabajadores en la lucha por mejores condiciones laborales. En defensa de la formación de los futuros maestros de Colombia y la dignificación de la profesión docente. Vota 1 este 22 de noviembre al Consejo Académico.